Buenos días, mi nombre es Raimundo Castaño, soy profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca y presento en esta octava edición del Congreso Internacional Virtual USATIC 2020 la comunicación que lleva por título Formación Universitaria en la Diversidad e Inclusión en Tiempos de Confinamiento. La crisis generada por la COVID-19 y el posterior decreto de estado de alarma han llevado a que muchas universidades españolas trasladaran la enseñanza presencial al entorno virtual. Dispositivos con conexión a internet, PCs, ordenadores, portátiles, tablets u otras herramientas a través del mail, Dell Drive, videoconferencias, campus virtuales, aulas virtuales, a través de Moodle, otras plataformas como Blackboard Collaborate otros muchos recursos han permitido mantener activa la relación entre el alumnado y el profesorado así como hacer un seguimiento a través de distintos modos de comunicación como pueden ser foros, chat, correos o llevar a cabo la evaluación a través de entregas de tareas, test, cuestionarios, etc. Bien, en este estudio que nosotros presentamos desde la propia Facultad de Educación se ofrecen algunos datos obtenidos del análisis de registros de acceso tanto a Moodle como a Blackboard en una asignatura de segundo curso del grado de infantil y primaria correspondiente al segundo cuatrimestre. Se trata de una asignatura del área de la atención a la diversidad y educación inclusiva que lleva por título dificultades del aprendizaje y trastornos del desarrollo en esta materia se realiza un recorrido por la atención educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo una asignatura que se imparte durante seis horas semanales de las cuales dos son compartidas por ambos grupos infantil y primaria y las otras cuatro se dividen en dos horas para cada grupo desde el inicio de las clases en modo virtual hasta su finalización durante un total de seis semanas repartidas de marzo a mayo se han impartido un total de 17 sesiones de aula virtual a través de la plataforma Blackboard Collaborate eso ha sido equivalente a 1.707 minutos o un total de 28 horas con 45 minutos en cuanto a los resultados que hemos obtenido de esta nueva manera de proceder a través de de las aulas virtuales de la aula virtual la asistencia asíncrona a las sesiones por parte de ambos grupos de de infantil y de primaria ha sido o supone el 90,16% de asistencia síncrona en tiempo real quedando un 9,84% en la que se produjo una asistencia de manera asíncrona es decir la sesión quedaba grabada y el alumno podría visualizarla en cualquier momento estamos hablando de una asignatura en la que han participado 59 alumnos 22 de ellos pertenecen al grado de educación infantil y 37 pertenecen al grado de educación primaria esto nos indica que ha sido un alto porcentaje de asistencia en este caso a las clases la asistencia sin embargo por parte del grupo de educación infantil fue de un 79,5% de manera síncrona y un 20,4% de manera asíncrona y respecto al grupo de primaria la asistencia en este caso se incrementa con un 86,5% de manera síncrona y un 13,5% de manera asíncrona o indiferido además los 59 alumnos participantes han respondido de manera muy activa a la realización de distintas actividades que se le han propuesto a lo largo del tiempo concretamente se le plantearon cinco cuestionarios con un total de 120 preguntas y un índice de participación alto con un 83% así mismo se le plantearon dos foros de debate relacionados con alguno de los temas de la asignatura y en el que hay un índice también de participación cercano al 78% del mismo modo otra de las actividades propuestas fue el visionado análisis y valoración de tres reportajes todos ellos también vinculados con temática de la asignatura y con un índice de participación del 89,15% si tuviéramos que obtener algunas conclusiones diríamos que el traslado de las clases presenciales en el entorno virtual como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19 no ha restado asistencia significativa del alumno a las sesiones de clases online además se muestra un elevado índice de participación en todas aquellas actividades que fueron propuestas por el profesor así como se muestra por parte del alumnado un alto grado de interés en la materia a pesar de que el 58,3% del temario se tuvo que desarrollar a través del aula virtual Blackboard Collaborate muchísimas gracias y un saludo y que disfrutemos todos de esta octava edición del congreso virtual USATIC 2020 gracias gracias